Señor, buenas tardes. Nada más que nos diga, obviamente, una gran perda. Tranquil, tranquil. No se empujen, por favor. Estamos en una rampa, está peligroso, tengan cuidado, por favor. Pues nada, ¿qué les digo? Quien no haya despertado todos los domingos con Chabelo es que no está vivo. Y la verdad es que estamos tristes, pero a veces estamos contentos porque al final nos dejó construir una gran familia. Aquí está toda la familia López Miranda, he gozado del privilegio y de su amistad muchísimos años. Y estamos celebrando a don Chávez. El short que traigo me lo regaló don Chávez. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y es eso, pues vamos a celebrar. Vamos a celebrar a don Javier. Muchas gracias a todos, tengan cuidado. Gracias, ¿cómo vas? Tengan cuidado. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, señor.